¡Suscríbete! Y por otro lado Tengo también proyectos de tatuajes Que me apetece compartir con vosotros Para que veáis bien Más o menos en qué va a acabar todo este cuerpecito Cersei y Serrano Y es que Disculpa, Quinto, pero creo que es importante mi opinión En este aspecto Y es que, bueno, partiendo de la premisa De que es cierto Que cada uno tiene su propio cuerpo Y es libre de hacer lo que cada uno quiera Con su propio cuerpo Pero... No deberíamos hacer un poco de caso A nuestros mayores Los que siempre explican ¿Qué será de nosotros cuando tengamos 50, 60 años? Y estemos llenos de tatuajes Yo en lo personal Creo que es algo que no puede ser especialmente... ¿Qué pasará? Ah, ya te digo yo qué pasará Pues que a diferencia de ti Nosotros, cuando tengamos 50, 60 años Cuando tengamos todos estos tatuajes Los tatus seguirán siendo canónicos Cosa que tú no Toma ahí, décimo Muy bien Por una vez estoy de acuerdo contigo Nada, un placer, Quinto Perdón a lo que llevamos Que ya sabéis que de vez en cuando Pues bueno, se me descontrolan un poco los chavales Voy a ir contándoos un poco cronológicamente Cómo ha ido el orden de los tatuajes Y cómo vais a notar gran mejoría dentro de ellos Porque he ido cambiando de tatuadores Hasta encontrar el perfecto Para mí, por lo menos Para mi gusto Además de que tengo el placer De que ahora mismo sea amigo mío Y es que, bueno, a ver Un chaval que le encanta a One Piece Que está empezando a despertar Cierto friquismo por la serie Y a la vez tiene en mente Querer hacerse un tatuaje Pues qué tatuaje es el primero Que puede hacerse una persona Que le gusta One Piece Y que está empezando En el mundo de los tatuajes Pues algo pequeñito De One Piece Y significativo Y así fue, nada más Empezamos Con Vaya, justo tengo la pulsera Con la Jolly Roger De los Mugiwaras Que por aquí os dejaron una foto Ya veis que no es Pues tampoco aquí Un diseñazo de la hostia Ni súper mega ultra bien tatuado Algo pues bastante Informal, digamos Y es que fue mi primer tatuaje Y tampoco fui a un estudio Súper profesional Nada por el estilo Básicamente tenía una amiga Cuyo hermano Pues se dedicaba a tatuar A sí mismo A amigos y demás Y me lo dejó literalmente Por 30 euros Que la gente que está metida En el mundo de los tatuajes Sabe que 30 euros Es un regalo Bueno, pues empecé Con ese tatuaje Y estuve ya Un añito Incluso un poco más Sin nada más Pues porque yo en realidad Solamente quería ese tatuaje Y es que eso es algo Que muchísima gente Me entenderá Que está tatuada O que tiene más de un tatuaje O incluso gente Que todavía solo tiene uno Que es que tú Aunque tengas idea De hacerte solo uno En cuanto tu cuerpo Toque tinta La has cagado Y es que nunca Acaba siendo solo uno Tú te haces uno Y luego piensas Más excusitas Para hacerte otro ¿Cuál fue mi excusa? ¿Cuál es otro anime Que me encantaba Que me gustaba un montón Y a día Que hoy me sigue gustando Aunque esté acabado Fairy Tail Y dije Joder Pues bueno Pues ya que estoy aquí Con simbolitos Voy a hacerme Lo siguiente Que es el logo De Fairy Tail En la otra muñeca ¿No? Pues para contrarrestar Básicamente En una muñeca Tengo One Piece En otra tengo Fairy Tail Y punto Y hasta ahí Iba a acabar Mi propuesta de tatuajes ¿Vale? Aquí lo tenéis más al detalle Ya os digo Tampoco hay mucho misterio Aquí ya fui A un tatuador Bastante más bueno No tiene mucho misterio El tatuaje Pero bueno Y donde este tatuador Me dice también El siguiente Y es que bueno Yo seguía con simbolitos pequeños No me atreví a hacer nada especialmente grande Pues porque todavía era muy joven No estaba muy metido En el mundo de los tatus Nada por el estilo Y al siguiente dije Joder Pues bueno Ya tengo una muñeca Ya tengo la otra Pero me queda Naruto ¿Qué hago ahora? Pues bueno Pues voy a buscar un símbolo de Naruto ¿Vale? Y lo hago en otra extremidad En el tendón de Aquiles Abajo En el pie Y estuve pensando ¿Qué hacer? Y bueno El logo de Naruto El clásico de Konoha No me convencía No me gustaba Hacer un Naruto Era muy cutre La nube de Akatsuki En su momento Como era de los malos Pues no me atraía Hacer algo de los malos Entonces bueno Pues estuve pensando Y al final se me ocurrió Hacer simplemente El símbolo del Sharingan Versión simple y sencilla Aquí lo tenéis Veréis que debajo Hay otro tatuaje Que ese lo explicaré Un poquito más adelante Porque es de los últimos Que me he hecho Como veis Sencillo No tiene mucha complicación Este también me lo hice Donde me hice el de Fairy Tail Ya en un estudio profesional Pero que El último tatuaje Que me haría en ese estudio Sería el siguiente Que es el que tengo aquí De Doctor Stone Un anime Pues que me flipa Me gusta muchísimo Senku Me gusta mucho Cómo piensa Los ideales que tiene y todo Y bueno Pues pensé Que de calentada Junto a un amigo mío Porque nos calentamos Le hicimos una semana Para la semana siguiente Ya estábamos haciéndonoslo O sea En unas semanas decidimos De hacer A que estuviera hecho No me arrepiento para nada Es sencillito Me gusta como queda Y este fue el último Que me hice en este tatuador Por un sencillo motivo Y es que Era tan Tan solicitado Que para cuando Querías coger una cita Si ahora estamos en Octubre Pues igual Hasta marzo Hasta marzo No te daba fecha Y eso Para alguien Que quiere tatuarse Y le corre prisa Tatuarse Es muy malo Así que seguimos avanzando Y me encontré Con un tatuador Pues que daba cita Bastante rápido Y a su estilo No era nada malo Sin embargo Veremos más adelante Que no se especializa en anime Y eso es una cagada Porque aunque sea Un tatuador muy bueno Si no se especializa en anime Es peligroso Puede hacerlo bien Sin ningún problema Pero yo os recomiendo Que si vayáis a haceros Un tatuaje de anime Una viñeta Aún lo que sea De verdad Lo vais a ver ahora Os recomiendo Que os hagáis Con uno especializado en anime Empecé con sencillos Y que no están Nada mal Que no eran caras de anime Ni nada por el estilo Y es que yo quería un brazalete Yo veía a la gente con brazaletes Y me gustaba mucho La idea de tener un brazalete ¿Vale? Entonces me hice un brazalete Como podéis ver ¿Qué pasa? Que quería darle un toque personal Que no fuera simplemente Un brazalete negro y punto ¿Vale? Entonces dije Pues bueno Pues le voy a meter Ahí lo veis El círculo zen ¿Vale? El círculo zen Que es como una pincelada así Circular Con dentro la palabra Nakama en Japón Es decir Los kanjis Por aquí tendréis la imagen En un vídeo más detallado Donde podéis ver Pues que bueno Pues que no está mal Es sencillo ¿No? Y a partir de ese momento Decidí que este brazo Iba a ser entero De One Piece Todo lo demás Puede ser de lo que me salga De la pronga Pero este brazo Es decir Donde la Jolly Roger Y donde el kanji De Nakama Todo iba a ir dedicado Exclusivamente A One Piece Porque siento No voy a decir que siento Que se lo debo Tampoco es eso Pero sí que creo que es una parte Muy importante de mi vida Y me apetece darle un brazo A One Piece Por decirlo de alguna forma Con ese quedé contento Con este tatuador Y el siguiente que me hice Con él también Era la cruz de los Nakamas Pensé que era algo Muy simbólico Muy bonito Y representativo Y estuve dudando En qué dos lugares hacerlo O aquí Que es donde realmente corresponde Donde los Mugiwaras Se la hacen Y donde mucha gente La tiene tatuada De hecho O en el tríceps Porque pensé que La X En el tríceps Quedaría muy bien Y la verdad que bueno Pues que a día de hoy No estoy nada Disgusto con ella O sea Me gusta como queda Visto de espaldas En alguna foto que me he visto Y demás Me gusta Me parece que queda guay Además es más grande Que me gustaba Quería hacérmelo así Ya por primera vez Un tatu Un pelín grande Y bueno Pues ahí lo tenemos No tiene mucho misterio Es la cruz de los Mugiwaras Y me gustaba mucho Como quedaba Junto con el brazalete aquí Es decir El brazalete nebra aquí Y la cruz aquí Y a partir de aquí Es donde se empezaron A torcer un poquito las cosas Y donde bueno Repito que el tatuador Al que fui Era muy bueno Con su estilo Pero con One Piece No lo era Y aquí ya empecé Adelante con mi gran proyecto ¿Vale? Un proyecto Que iba a ser Básicamente Cubrirme Toda esta manga O sea Es decir De codo Hasta el brazalete Todo lleno De viñetas De One Piece Entonces pues Bajo en sus manos Y la primera viñeta Que quería hacer Era Pues ya que era Al principio del proyecto Algo que representase El principio de One Piece Y que hice El momento en el que Sanks le da el sombrero a Luffy Queriendo hacerlo Un poco como en dos planos Primero en pequeñito Y en primer plano Todo el cuerpo completo De Luffy y de Sanks Poniéndose el sombrero Y detrás La cara de Luffy llorando Y la cara de Sanks Cogiéndose el sombrero Para dárselo Pues bueno Este fue el resultado No quedó nada bien Porque el tatuador Al fin de cuentas Tampoco sabía Lo que estaba tatuando No le termino De echar la culpa No digo que sea malo No le tengo rencor Simplemente No me gustó Como quedó Porque tampoco Estaba terminando De saber Lo que estaba haciendo Entonces Lo hice un poco a ciegas ¿Qué pasa? Que el siguiente tatuador Al que fui En el cual En el cual os enseñaré Los tatuajes Veréis Que lo mejoró Muchísimo Después de ese Del sombrero Y demás Pasé al No ha pasado nada De Zoro No ha pasado nada Que bueno Pues que este Incluso quede más a disgusto Que con el de los Mugiwara Este todavía No ha sido mejorado Lo voy a mejorar Con el nuevo tatuador Que tengo actualmente Con más cosillas Que meteré Y demás Pero aquí lo tenéis Ya veis Que bueno Es muy pequeño Cuesta detallar Repito El tatuador no sabía Tampoco lo que estaba haciendo Era una imagen Que en el manga Está muy sombreada Y es difícil de entender No quedé satisfecho Pero Dentro de lo que cabe Sé que se puede mejorar Y sé que en comparación Y en compañía Con los demás tatuajes Al final Va a acabar quedando bien Y después Descubrimos A mi gran actual tatuador Frankie Tattoo Tendréis en la descripción Sus enlaces Es un tatuador De Barcelona Que es muy bueno Se especializa en anime Y vais a ver Que santa diferencia Entre unos tatuajes Y otros Y es que Ya que iba a Barcelona Y ya que bueno Pues iba con Shirotachi Que es muy amigo mío Con Frankie Que ya nos conocíamos Un poco de antes Y ya le dije Que este brazo Iba a ir para él Bueno pues Aprovechamos Y metimos una sesión De 8 horas Donde me hice Unos cuantos tatuajes El primero que hicimos En esa misma sesión Y del cual más orgulloso Y feliz estoy de tener En mi piel Es el quiero vivir De Nico Robin Que como veréis Os voy a poner por aquí Un vídeo Donde no hay Ninguna comparación Ningún punto de comparación Entre los anteriores tatuajes Y este de Nico Robin Donde vemos que está Al detalle La tipografía Se entiende perfectamente La esencia Del manga Y del anime Está metida En esta piel Ahora mismo Con este tatuaje O sea Un tatuaje Del que estoy Súper orgulloso Una vez hecho ese Pasamos al siguiente Que era de Sanji Yo quería Un tatuaje De Sanji Porque es un personaje Que me encanta Al igual que Zoro O que Luffy Creo que hacen falta Necesito que estén en mi piel Y al principio Iba a poner la escena De cuando se enfrenta Jabra Que Jabra le pregunta ¿Quién eres? Y dice El cazador Pero Frankie Me enseñó algunas viñetas Donde bueno Que me gustaban más Básicamente Y al final Me acabé quedando Con esta de aquí Que podéis ver Que bueno Se ve bastante bien Así de primeras Pero os pondré Otra imagen Para que lo Un vídeo Para que lo podáis ver mejor ¿Vale? Más al detalle Donde bueno Pues vemos también Que se plasma Perfectamente la esencia De Sanji Donde está Muy cuidado El tatuaje Y bueno Pues no hay mucho Más que comentar Podéis ver Que Sanji Claramente Está muy bien Y me encanta Como queda En esa misma sesión Después pasamos A un tatuaje Que os prometí En directo Que algún día Me acabaría haciendo Y cuando decidí Que lo hice O sea Que me lo iba a hacer Y donde os lo prometí A la vez Todo fue en un mismo capítulo Y es cuando Denjiro le enseña La espalda A Sakazuki A Sasaki Y le dice Conoces la historia De Wano Ese tremendo momento Que en el anime Fue bastante mierda Pero en el manga Fue legendario Increíble Y brutal Y dije Ya está Necesito ese tatuaje En el mismo sitio Y decidí Hacerme el logo Del Klausuki Esto claro Como estoy yo solo Grabándome Es bastante más complicado Entonces solamente Tengo un par de fotos Una de recién tatuado Que veis que estaba Pues un poco irritada La zona Y por otro lado Uno que me hice Ya un poco más curado Y que bueno Pues que podéis ver Que queda muy bien Y simplemente Frankie Ahí me dijo Oye Y si en vez de hacerlo Todo negro Le metemos como un sombreado Como si le estuviera dando El sol del sol El sol del lado Y yo Frankie Con estas dos obras De arte que me has hecho Confío en ti totalmente Dale caña Y así lo hizo Y yo en lo personal Estoy muy contento Me recuerda bastante Al logo del clan Klausuki Que está pegado Dentro de Zou Dentro donde está El root pony clip rojo Que de fondo está El logo del clan Klausuki Me recuerda mucho a ese Así que está como sombreado Y la verdad Que estoy muy orgulloso Porque el clan Klausuki Creo que tiene gran importancia La va a tener aún más Me encanta el sufrimiento Que transmiten Todos los personajes Relacionados con este clan Y creo que Hace falta que también Esté en mi piel Y fue a la nuca Al mismo sitio que Denjiro Y luego para terminar Pues bueno Como estábamos cuatro amigos Y los cuatro amigos Nos tatuamos En ese viaje En el que yo me tatué Estábamos cinco días Pues prácticamente cada día Le tocaba a uno Hacerse un tatuaje Entonces El último día de todos Decimos Oye Y si nos hacemos un tatuaje De locura Que represente este viaje Y fue como Wow Pues venga Vale De locos Porque salimos todos Muy contentos Con el tema de los tatuajes Entonces Yo pensé Oye Y si ponemos un kanji Que represente a este viaje Estuvimos pensando Y creemos Que el kanji de tinta Era lo que más Lo representaba Porque todos los días Nos tiramos cada uno Ocho horas metidos Tatuándonos como cabrones Total Que aquí lo tenéis Es el que está Debajo del sharingan Que os he enseñado antes Es el mismo vídeo Y veis ahí debajo Pues bueno Pues el kanji de tinta No tiene ningún misterio No tiene ningún significado Más allá de ese Pero me parece bonito Y esos son En principio Creo que no me dejo ninguno más Es que ya Como poco a poco va habiendo más Pues se me suelen olvidar a veces Y en principio No hay más tatuajes Ya os digo Nakamas Que podéis ver Como ha habido Una gran evolución Que esto creo que es Un buen consejo Para muchos Y es que No vayáis al primer tatuador Que conozcáis Si queréis tatuaros Algo en concreto Centraos en que ese tatuador Este especializado en ello O buscad a uno Pues de la zona O donde sea Que se especialice en ello No vayáis a donde una persona Que hace un estilo tradicional De dibujo O de líneas muy gruesas A que os dibuje una viñeta De manga Porque no lo va a saber plasmar Como lo puede plasmar Por ejemplo En este caso Pues Frankie Mi nuevo tatuador Y ya os digo Que no pretendo desprestigiar Al antiguo tatuador Me cae muy bien Y he visto tatuajes suyos Muy buenos Pero el manga y anime No es lo suyo Y eso puede pasaros también A muchos de vosotros Así que De verdad Preocupados por encontrar Un buen tatuador Que se especifique Ya sea en lo que vayáis a hacer Que queréis hacer un plato de cocina Pues que se especialice en eso Por cierto No os he comentado La idea ¿Vale? Y es que Aquí queda un hueco libre Donde No sé si entrará o no Pero en principio Quiere hacerme la muerte de Shirohige ¿Vale? Donde grita que el One Piece existe Veremos si entra o no Si no se apañará alguna otra cosa Y todo esto de aquí arriba Va a ir entero Nakamas Todo esto Va a ir entero De cosas muy simbólicas De la serie Voy a hacer un Kozuki Oden Eso seguro Voy a hacer las 3 copas de saque De los hermanos El 3 de 2i Roger riéndose al ver el One Piece Voy a hacer la cara triste y feliz De Ace Que tiene en el sombrero Voy a hacer muchas referencias A la serie En todo esto Y quiero estar aquí todavía En Youtube Para poder contaroslo Y enseñaroslo Y que vosotros disfrutéis de ello Ya que estoy muy agradecido a Frankie Pues me encantaría Hacerle un poco de publicidad Lo tenéis ahí debajo En su Instagram Nakamas Es donde más suele tener actividad Subiendo fotos y demás Veréis que hace auténticas obras de arte Desde más sencillas Hasta más complejas Y bueno Pues creo que está muy bien Hacerle una mención Y que invitaros A que echéis un ojo Le sigáis y demás Para motivar al chaval A que siga adelante Por lo demás Hasta aquí llegaré a este vídeo Nakamas Me encantaría Que comentéis Que os parecen los tatuajes A ver si creéis Que os ha servido Un poco de elección Pues como Un tatuador u otro Puede ser bastante importante A la hora de hacerte Tu tatuaje Que es algo Que se va a quedar ahí para siempre Y hay que hacerlo bien Desde el principio Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas Espero que os haya gustado Todo este contenido Si es así Me encantaría Que me regaléis Un like Y sobre todo Sobre todo Sobre todísimo Que os suscribierais Al canal Para seguir ayudando Aquí a crecer A artito quinto Y que pueda seguir aquí Por muchos años más Y nada Un saludo Nakamas Y nos vemos En el salón de manga Esta misma semana Por cierto Mañana viernes Habrá Igual igual Aunque esté en Barcelona Habrá directo Reaccionando al capítulo 1030 Un saludo Nakamas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!